Y ustedes tendrán el que empiece a cantar una canción para agarrar redundancia. ¿El equipo nos puede ayudar? Sí, el equipo nos puede ayudar. El equipo ayuda. Ahí va. Pero no pueden acercarse al micrófono. Desde ahí pueden soplar, gritar qué canción es, pero no pueden acercarse al micrófono. El otro detalle es que cuando Mr. G diga tiempo porque se quedaron sin la canción, reciben un manoplazo en la cara el que pierde. Vamos. Comienzan los combatientes. No, no, no. Los guerreros, perdón. ¿Qué pasa, Mario? ¿Qué pasa? Me emocioné. Está rebaloso el piso. Quería comenzar ya. Bueno, listo. Vamos a saltar la palabra. Y la palabra es... ¡No! Vamos, dale, J. Tres. No me digas que no. No me digas que no. Yo me quedo contigo aunque sea prohibido. Dale, Mario, 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 tu turno. No se puede vivir del amor. Le dijo un soldado romano adiós. ¡Qué buena! ¡J, J, J, J! ¡Ey, Marito! Dímelo. Si me han visto por la noche, yo no fui. Yo no fui. ¡Ay, la espetacola! Debería hablar cinco. No, no, no. Yo no me resignaré, no. ¡J, J! A perderte nunca aunque me castiguen. ¡J! Ya canta. A ver, J. Si no le contento se desespera, piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella. Dale, Mario. No, esto no es amor. ¿Qué es? ¿Qué es? Lo que yo siento. ¿Cómo se llama? Será una obsesión. ¡Ay, J! No culpes a la noche. Eso. No culpes a la lluvia. ¿Qué? ¿Cómo? No culpes a la playa. ¿Sí? ¿Será que no me amas? Mario. Ya, se la he perdonado. Y le dije no. No es como tú quieras. Súbele. Me la de verdad y la hacemos a mi manera. Y le dije no. No. No es como tú quieras. Ya. Dale, J. J, rápido. Tres, dos, uno. No digas que no. Tú sabes que sí. ¿Qué más? Mano, plazo. Mano, plazo. Mano, plazo. Junto para los combatientes. Sí. Mario, cuidado que rebares. Tres, dos, uno. Mano, plazo. Toma. Toma. Ya, ya. Capidad. Angie y Luciana. Vamos, Lucianita. Dale, negra. Vamos a tirar la moneda. Lucianita es la reina de las canciones. Vamos a tirar la moneda. Todo listo. Vamos a tirar la moneda. Y empieza. Ahora sí. Empiezan los combatientes. Vamos, Lucianita. Vamos a dar la palabra. Y la palabra es... Boca. Dale. Cuando tú me tocás, tocá, tocá, tocá. Todo a mí me provoca, boca, boca, boca. Ah, bueno, 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 bueno. Cuando tú me besas, de pieza a cabeza. Sé que a ti te gustan mis labios de fresa. Dale, negra. Beso en la boca, es cosa del pasado. ¡Ay, Rafael! La moneda, me enamora el grado. Beso en la boca, es cosa del pasado. La moneda, me enamora el grado. Dale, Lu. Que me muero por besarte la boca, mamá. Bueno. Hace tiempo que no sueño volverla a probar. Dale, negra. Sí. Besito en la boca, la, 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 la. Eso. Besito en la boca, la, 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 la. Besito en la boca. Correcto. Dale, Lu. Te quiero comer la boca. Te quiero comer la boca. Te quiero comer la boca. Sin dejar de respirar. Dale, negra. Besame la boca. Besame la boca. ¿Qué es eso? ¿Qué canta esa nena? Le está mandando un mensaje a alguien. Uno de rulitos, uno de rulitos la canta, te lo juro. Besame la boca. Besame la boca. No, ya la cambió, ya la cambió. ¡Ah, manoplazo, manoplazo para la nena! ¡Ah, Lucina! ¡Ah, Lucinita! Dale, dale. Tres, tres, dos, uno, manoplazo. ¡Toma! Bien, bien, bien. Va ahora. Clásico del Pacífico. ¡Ay, ay! Dale, Pato, dale. Esto es lo de Panchito, ¿ah? Esto es lo de Panchito. ¡Vamos, Pancho! Vamos ahí. Voy a tirar la moneda. Comienza, papi, comienzan los guerreros. Ya tiré la moneda, empieza el pato. Suelta la pata. ¿Vos? Tú empiezas, Pato. Y la palabra es... ¡Sol! De sol a sol te tengo presente en mi mente. Tú eres la niña. Ya, 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 ya. De nada a mi existir. ¿Qué? Pancho, dale, dale. Ya la mía. Cuando calienta el sol, aquí en la playa. Mátele. Siento tu cuerpo vibrar. ¿Cómo? Cerca de mí. Sol, playa y en la arena, vamos allá. Hace calor, hace calor, talón. Sí, sí. Pancho, Pancho. Rayando el fuego. ¡Ay, maná! ¡Qué bueno! ¡Qué desesperación! No, no sé cómo. Ya, dale, dale. Pato, Pato. ¿Me entiendes? Vale, vale. Sal, solcito, caléntame un poquito. ¿Y el sol dónde está? Es el solcito. ¡Manoplazo! ¿No vale como par? ¡Manoplazo! ¡Vamos, Pancho! Ese es el solcito. Sol, solcito. Solcito. Tres, dos, uno. ¡Paso! ¡No, no! ¡Kino, Isai! ¡Vamos, tiburón! ¡Kino, Isai! ¡Vamos, Samurai! ¡Vamos ahí! Sube, tiburón, sube. Vamos a tirar la ponedita. Vamos, Mati, que comiencen ellos. ¡Eso! A pedido del tiburón, a pedido del tiburón. La palabra es... ¡Uy! ¡Quiero! ¡No, shh! Quiero... ¡Ey! ...starme contigo. Quedas a mi lado. Tener un besito de amor. Por eso yo quiero... ¡Dale, tiburón, tiburón! ¡Devuelve! Yo te quiero, tú me quieres. Entonces, ¿por qué no me hieres? ¿Cómo? Si sabes que por ti me muero. Dale, dale, ¡sahí, dale! ¡Dale, esahí! Te quiero tanto, 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 tanto. Cada día un poco más. ¡Dale, punto, dale, dale! ¡Sí, sí, sí! Te quiero yo y tú a mí. ¿Cómo es eso? Somos una familia feliz. ¿Así es eso? Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita Mati, yo te comparto con nadie La quiero, 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 la quiero Yo la quiero morir Dale, ahí, dale Te quiero comer la boca Te quiero comer la boca Te quiero comer la boca Qué miedo, ahí Qué miedo que es, ahí te quiere comer la boca Dale, vino Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más Ya la cantaron, ya la cantaron Tengo otra, otra Mano plazo Ahí está, mano plazo Tres, dos, uno Mano plazo Dale Se enfrenta Paloma y Karen Y para darle a los compañeros Palomini Karenciña Ahí está Un Karenciña, vamos Vamos, Jeroz, estamos en cero, chicos, concentrémonos Sí, sí Vamos Te lo dije, Mati, ya le traigo suerte al equipo Vamos Eso parece Muy bien Palomita, atenta a la pantalla, suéltala La palabra es Noche Noche Tres No te olvides de la noche No te olvides de la noche No te olvides de la playa No te olvides de la lluvia ¿Qué? No te olvides de la lluvia No te olvides de la lluvia No te olvides de la lluvia Vamos, vamos, dale Sí, sí Esta noche yo haré travesura ¿Qué más? Tres Estaba feo buenísima Tres Uno Mano plazo para Karen Como traviesa Pero si esa canción es buenísimo Mati ¿Cómo no la vas a saber? Se mataba de risa, no cantaba nada Tres Dos Uno Mano plazo Se enfrentan Rafael e Israel Vamos, vamos, Rafael Sierra Dale, Rafael Vamos, Sierra Entendiendo la ventaja, vamos Gol de históricos Gol de históricos Matias, hoy es cantante Es cantante Canta autor de Besito en la boca Pero ya no Comienza, Rafa Suéltala A ver qué palabra es Y la palabra será amor Tres Dos Uno El amor El amor no se acaba El amor se transforma Es cantante Y se queda en el alma Buena Ya, ya, ya Israel, dale Amor eterno Inolvidable Dale, dale, Rafa Hacer el amor con otro No Ahí está, Mati Solo Dale, dale, dale El amor es algo típico Bielino Buena, sí, súper alta Nada especial Dale, está bien Dale, Rafa El amor es una magia Una simple fantasía Claro Ya, Israel, Israel, Israel Como Tumes Tres Porque yo en el amor Soy un idioma Amor mío Dejada Buena, buena, buena Claro, claro Amor mío Dejada Basta, basta Porque eres el amor De mi vida De los de los de corazón De la Rafa De la vida Ya, Rafa, Rafa, Rafa Devuelve Tres Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido ¿Qué? Para ver el amor Hay que venir al sur Para ver el amor De ese dolor Dale, Rafa Rafa Amor cuando estoy contigo Amor donde es diferente Claro Sí, Israel, 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 Israel Tres Dos Es que este amor Es azul Como el mar azul Aquí está Castro Claro Ya, Rafa, Rafa, Rafa Para tu amor Lo tengo todo Sí, claro Lo tengo todo Amor del bueno Que no se lo llevo de dentro Y que se lo llevo de dentro Tres Acá hay amor Acá hay amor Acá hay amor Amor, acá hay amor Dale, Israel, dale Te lo dijeron No, nadie la cantó Nadie la cantó No, 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 no Dale, Israel Ya la habíamos cantado ¿Quién? Ya la había cantado ¿Quién la cantó? Tres, dos, uno Tres, dos, uno Israel lo había cantado Sí, claro No, nadie cantó acá Hay amor Solo que la Éntico Sigue nomás Sigue, sigue, sigue Después producción va a revisar Hacer el amor Ya la cantó Rafa Una más, una más Una oportunidad más Una canción de amor Qué buena Qué buena Qué buena Dale, Rafa Tres Fue que ya gané Dos Uno Mano plazo para Rafa No, no, no Tú no puedes afirmar Que lo perdí No, yo no sé Producción tiene que No, no, no Confírma, P Se tocaba a ti ahorita Claro, era tu turno No, no, no Pero él ya había perdido Bloquea, confirmar, Matías Escúchame, le dijimos Que esa canción Ellos dijeron que se había repetido Le dimos la oportunidad Que diga otra canción Ah, le diste una oportunidad De más de tres segundos Como a ti Igual que a ustedes Igual que a ustedes Hay el dilema Que la producción iba a revisar Después cantaron una canción Que la cantamos nosotros Y ahí debieron perder Espera Acabo de hablar con Saeed Y Saeed me dice El amor es una magia Que es la misma que Aquí hay amor Y no es la misma Una es de Tito el Bambino Y la otra es de Chino y Nacho Eso es lo que dices ahí No Aparte, ¿es un reclamo formal? Sí, es un reclamo Yo he hablado con Mario Sí, es un reclamo Vamos a las imágenes entonces No tenemos Van a chequear Entonces, ¿qué está en baile? El manoplazo de Rafael Se repite Rafael e Israel Se quede Rafael, Rafael Y de lo contrario Va a ser punto para nosotros Rafael, van a chequear Súbete ahí Vamos Gracias, Matías No ayudaste en nada El chica es juerguero, Matías Y comienza No soy hombre de su casa Comienza Israel Vamos Suéltala La palabra es Tú Tú Tres Canta, canta Dos Y tú Y tú Y solamente tú Y tú Y tú Y tú Y tú ¿Qué es eso? Y tú Está bien, dale Esa es mi letra Qué buena letra Tú, tú Nada es como tú Tú Dale Israel 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 Dale Israel Como tú no hay dos Como tú no hay dos Como tú no hay dos Ya, Rafa Dale Lo que no sabes tú Tú, tú 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 Y yo Tú Y yo Yo Y tú Ay, por favor Ay, por favor Chao, chao, chao Pételo Mano Plazo Mano Plazo Vetele, Rafael En la que quiero hacer Tú con él Tres Dos Uno Mano Plazo Mano Plazo Patricio Patricio y Pancho Una edición más del clásico del Pacífico Ahí, ahí Cinco minutos Comienza entonces Patricio A ver, suéltame las palabras Para ver con cuál empezamos a cantar Soltamos señor director en la pantalla Ahí está Y la palabra es Día Tres Pronto llegará El día ¿Qué? ¿El día? Claro Pronto llegará Desde aquel día Desde aquel día Desde aquel día Ya, vale, vale, vale Patricio, canta Rafael, es Rafael Dos Es Rafael Uno Pero a ver ¿Qué ha dicho? Pues ya está Tú cantaste peor Patricio Pero por lo menos Tú cantaste peor Pero mi canción Sí la reconoce La mía sí la reconoce Esa canción es de Rafael ¿Sabes alguna canción? Que tú no hayas escuchado Rafael ¿Qué es Rafael? ¿Cardoso? A ver, que alguien de ustedes Me diga A él, el de verdad Ahora cómo es la canción A ver, que diga Qué canción es por lo menos ¿Cómo se llama la canción? A ver, quiero saber ¿Cómo se llama el juego? Diga el nombre de la canción O cante una parte de la canción A ver, pero acá En el set nadie sabe Qué canción es Lo mismo ya pasó con Rafael Desde aquel día Se llama ese Rafael Si su reclamo es inválido Nos van a quitar 50 puntos A los guerreros Yo reclamo, Mati Yo reclamo Sí, que alguien Acá en el set Sepa qué canción es No, no, no Si la canción existe ¿Te pasa que solamente Pancho sepa que existe? Vale El artista es Rafael Desde aquel día Desde aquel día O sea, entonces vamos a empezar Sí, sí existe Desde aquel día Por eso Pero vale tres palabras O sea, va a valer tres palabras ¿Dónde dijo tres veces de aquel día? Es en otra parte de la canción, Patricio Existe, Pato Sí, lo que es 50 puntos menos 50 puntos menos Se acabó 50 puntos menos Dije que era Rafael Había dudas Yo creo que no son 50 puntos Solamente ha cantado tres palabras Pero ya corroboraste 50 puntos menos Pato, no seas picón Es que no, 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 Pancho No es ser picón Es solo largo Todas las rondas anteriores Miren las imágenes Donde nos dicen Canta más, canta más Ok, pero viste A ver, Pato ¿Por qué con los guerreros es así? Tú canta la que empezaste A ver, tú canta A ver, cántala Desde el día de mi muerte A ver, cómo es A ver, ni siquiera la canta No recuerdo la canción Pronto llegará el día de mi muerte Pero salda ahí, J Salda ahí, J Pero hay tres palabras Pero, Pato Mati Hay tres palabras Por favor Por favor Por favor A ver, Mario, por favor Lo mismo pasó por Rafael Si quieren que ganen los competentes Que ganen, listo 50 puntos menos para los dejeros 50 puntos ¿Cómo no? Si lo dijeron Es la única manera que ganen La semana pasada Nos quitaron 150 puntos ¿Quieres quitar 50? Te lo regalo, Pato Te lo regalo Gracias 50 puntos menos para usted ¡Mano plazo! ¡Mano plazo para el Pato! Desde aquel día ¡Mano plazo para el Pato! Desde aquel día ¡Uno plazo para el Pato! Se pudrió todo Eso venía a ser ¿Eso va a ser? No, te tienes que parar ahí, Patricio Te tienes que parar ahí Y ahora sí nos quitaron los 50 puntos No, no, sacate la mano ¡Uno plazo para el Pato! ¿La ves? ¡Ey, ey, ey! 100 puntos menos para los guerreros Patricio, por favor no seas así Ya nos quitaron 100 ¡Qué increíble! Y tenemos que corroborarlo No, no, Patricio No, no, escúchame No es justo por todo lo que hacen No, ¿cómo no? Muy esforzado No es justo El capitán todavía Vamos 3, 2, 1 ¡Mano plazo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¿Y se quedaron? De 80 puntos ¿Quedaron? Y se quedaron por 50 puntos Terminó el juego ¡Ah, te quedo conmigo! ¡Ganaron los competientes! ¡Sí! Tiramos el dado Ay, qué paliza Dios mío Qué paliza, Machi Qué complicado de haber sido Patricio Chiquito, ¿no? Quitarle un juguete, algo así Tira bien, oye Te pegaba 15 Ok, no, me indica producción que no vale esos 15 puntos Porque le dijimos 40 veces que tire bien y no lo ha tirado Así que se queda como está ¿Quién manera de perder puntos, chicos? ¿Cómo es el puntaje, entonces? Aquí está 235 puntos para los combatientes, espectacular Y 80 para los guerreros Realmente no teníamos que terminar así ¡Chau, chau! ¡Hasta mañana! ¡Chau, chau!